¡Suscríbete al canal! Los dejo con este video, espero que les guste Si es así por favor dale manita arriba a este video No olvides por favor dejarme tus comentarios Compartir el video y sobre todo suscribirte a mi canal Recuerdo también que tengo página de Facebook e Instagram Por si quieren estar más en contacto conmigo Y si quieren seguirme, al final de este video os voy a dejar los links Los dejo con el video, les mando nuevamente un abrazo a las personas que me mandaron sus fotos Y nos vemos en el próximo video, bye! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.